Fundas o mantas de protección Las fundas de protección de montantes sirven para proteger la parte cortada de los montantes A, B, C o D y evitar que queden perfiles cortantes que puedan ocasionar más daños a las víctimas en el momento de su extracción o a los miembros de los equipos de intervención durante el desarrollo de las maniobras de rescate. Las lonas de protección, con imanes y sin imanes, se emplean para proteger zonas más amplias del vehículo como pueden ser el techo del vehículo una vez abatido o elementos que no se puedan proteger con las fundas. Otra de sus funciones es cubrir los cristales que se puedan encontrar en el suelo como consecuencia de su rotura durante la colisión y facilitar el contacto de los sanitarios con las víctimas desde el exterior. En muchas ocasiones, ya sea porque no disponen de imanes o no hay zona metálica para apoyar, usaremos anillos de PVC para su fijación. También es posible usar medios de fortuna para cubrir los filos cortantes. Las alfombrillas de los vehículos son muy útiles en estos casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!